Bienvenidos a un nuevo segmento de Autoproyecto. Mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos en Malibu California probando el nuevo Bentley Continental GT del 2012. Esta es la segunda generación del Bentley Continental GT. Es un poco más grande aunque pesa 130 libras menos. Los cambios no son radicales, el vehículo se ve más agresivo. Una vez adentro ves puro lujo, todo lo que se toca se siente suave. Los controles están al alcance de la mano. La cabina tiene un diseño tradicional que tiene mucho que ver con los materiales de madera y cuero. El Bentley tiene un motor W12 de 6.0 litros doble turbo cargado que produce 575 caballos de fuerza. Este poder es transferido a las cuatro ruedas vía una transmisión automática de 6 velocidades. La tracción en las cuatro ruedas se asegura que se mantenga en el camino. Recientemente, Bentley acaba de romper el récord mundial de velocidad sobre hielo de 205 millas por hora. Impresionante el poder. La suspensión es súper firme. El Continental empieza en 289 mil dólares y pronto vendrá un modelo con motor V8. Espero que les haya gustado nuestro paseo con el nuevo Bentley Continental GT. Recuerden, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, YouTube, Clave Autoproyecto. Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima semana.